Hola, soy Gabriela Castro, bienvenidos. El proceso de institucionalización de los llamados SEBAI del Este, que será efectivo a partir de febrero próximo, ofrecerá un amplio fortalecimiento de los servicios para los vecinos adscritos al área de salud San Juan, San Diego, Concepción. El doctor Andrés Cairol está con nosotros para ampliarnos acerca de estas nuevas mejoras. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla, doctor. Este proceso particularmente en el área de salud que usted tiene a cargo, que vendrá a liderar a partir de este proceso, doctor, incluirá dos nuevos SEBAIs, ¿verdad? En el área de salud, ¿cómo se va a dar esta integración? Así es, la apertura de dos nuevos equipos de atención básica nos va a permitir que las personas que están asignadas a esta población tengan mayor facilidad para obtener una cita, porque pasamos de una población asignada de 5,800 a más o menos 4,800, que es un número bastante adecuado para el control de los y las pacientes que consultan en los servicios. Estos dos SEBAIs estarán incluidos dentro de la oferta normal de la atención, estarán atendiendo al igual que el resto de lunes a jueves de 7 a 4 a la tarde y los viernes de 7 a 3. Ahora bien, doctor, bueno, una de las sin duda mejoras y novedades que trae este proceso para las tres áreas de salud es el fortalecimiento de la oferta odontológica, que es uno, como bien mencionamos, de los grandes beneficios que vienen. Particularmente en el área que tiene usted a cargo, ¿cómo se va a dar? ¿Cuál va a ser la dinámica para los usuarios? A raíz de algunas actualizaciones en la norma de atención para odontología, actualmente los establecimientos que están dando o prestando la atención odontológica no cumplirían con la nueva habilitación. Eso nos impidió estar en esos mismos locales. Como tenemos una mayor cantidad de odontólogos, porque nuestra área de salud va a pasar de 4 odontólogos a 6 odontólogos, eso nos permite tener mayor cantidad de citas disponibles para la atención de los pacientes y pasamos de la población de tener de 14 mil, que es ahorita la población que por odontólogo, a tener 9 mil 700. Esta atención no solamente va a mejorar en accesibilidad, sino también que vamos a contar con equipo de rayos X para mejorar la ayuda al diagnóstico de los odontólogos. Entonces los pacientes no van a tener que desplazarse a su segundo nivel de atención para realizar este tipo de exámenes y lo van a poder hacer dentro en su área de salud. Esto es muy positivo también porque tendrá una incidencia y un impacto importante también en los tiempos de espera. Así es, y en este momento odontología es una de las disciplinas que tienen mayor crecimiento en la institución. Hay una mayor demanda de los servicios y por esta razón es que estamos respondiendo a la demanda, aumentando la cantidad de odontólogos disponibles para la atención de los usuarios. En el caso, doctor, del servicio de farmacia también uno de los pluses que tendrá a través de este proceso es que se va a integrar la atención farmacéutica, ¿verdad? Es consulta de atención farmacéutica, así es como lo denominan, ¿verdad? Así es, el profesional en farmacia, el farmacéutico tendrá una consulta exclusiva para una serie de pacientes que así lo requieran. ¿Cuáles serían estos pacientes? Pacientes que estén descompensados de su enfermedad, ya sea pacientes que tengan azúcar en la sangre o la diabetes melitus, que tengan presión alta o hipertensión arterial, que tengan dificultad para tomarse su medicamento. Para pacientes que tengan alguna limitación visual, alguna limitación auditiva o cognitiva que les dificulte poder entender y poder aplicar, digamos, la prescripción del médico. Entonces, esta consulta consta de una hora completa en donde el profesional va a ver con su paciente cuáles son los medicamentos que el médico le prescribió, a qué dosis son las correctas, cuáles medicamentos no puede mezclar con los medicamentos que le envían. Y este tipo de consulta ha mejorado la adherencia al tratamiento de los pacientes y teniendo un mejor resultado en la disminución de la presión arterial o del azúcar en la sangre. Esto es vital, sobre todo por el incremento y el porcentaje tan importante que tenemos en nuestro país de pacientes portadoras de algún tipo de enfermedad crónica como las que usted está mencionando. Doctor, yo agradezco enormemente su presencia en nuestra entrevista de hoy. Bienvenido siempre. Muchas gracias. A usted también por su compañía en esta entrevista de hoy. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias.